punto com. Seguinos en Twitter, arroba y comedios mil dos o veinte. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en triple W punto Timbre 4 punto com. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheos. Los jueves de veintidós a veintitrés con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una cantante folclórica argentina que dueña de una voz única y que nos deleita con lo mejor del folclore argentino. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Buenas noches. Muchos creen que folclore es respetar los viejos conceptos tradicionales tratados o elaborados en las antiguas estructuras como si el espacio-tiempo social se hubiese definido de una única forma determinada. Pero la levedad de los conceptos no permite pensar en la inmovilidad de las tradiciones y el arte, como tema central de estas, evoluciona según lo hace el tejido social donde se arraiga. Nada es tan sagrado a las raíces de la evolución de los pueblos como la vida misma. Y el folclore, como memoria de ese conocimiento vital, permite la renovación de sus estructuras artísticas. Sin esa dinámica de cambio, el folclore sería algo vacío y carente de significado. Hoy en esta noche, de jueves de letras y corteas, nos visita una joven artista, cantante y creadora de bellas canciones con la cual poder compartir el ideario del folclore de nuestra práctica. Buenas noches, María Cornejo. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Hola, muy buenas noches. La verdad que súper feliz y agradecida con ustedes por darme este espacio. Y qué hermosas palabras las que estabas diciendo, tal cual. Somos el baluarte y el estandarte de una música que trasciende y que sigue adelante. Y bueno, me pone muy, pero muy contenta poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Marina, ¿qué es el folclore para vos? ¿Qué es también el folclore como dinámica de tu vida, de tu evolución y de tus anhelos para el futuro, el folclore, sobre todo el folclore argentino y del noroeste en estos casos? Para mí el folclore es este raíz, tradición, esencia, es como una sumatoria de todo este tipo de cuestiones las que venimos hablando, por ejemplo, yo desde chiquita, ya en el campo, al lado de mis caballos, cantando con un micrófono en el patio de mi casa, mamando también esta cuestión tradicional de parte de mi familia, porque mi tío abuelo, quien es Abel Mónico Sarabia, autor de la Zamba la Cerrillana, y bueno, uno se cría en ese ambiente y siempre defiende, defiende sus raíces, sus ideales tradicionales y folclóricos. En tu vida has tenido un desarrollo fuerte en la canción, pero he notado que en tu disco o CD que grabaste en el año 15, ¿no? Una fuerte influencia del chaqueño para vecino. No solo influencia en su temática, porque gran parte de la temática del CD es del chaqueño para vecino sin duda alguna, pero además en el estilo. Me hacía acordar a Diana Valera cuando cantaba muy parecido a Goceneche, ojo, como mujer, que parecía la influencia de Goceneche muy fuerte en ella, y en vos también, desde tu vestimenta, ¿no? El sombrero y todo, hasta tu actitud que cantás, o pues, yo creo que es un amistro soprano, que canta con la voz muy alta y muy arriba, siempre arriba, como lo hace el chaqueño para vecino. ¿Esta influencia es cierta o se me ocurrió a mí porque sí? No, sí tiene mucho que ver también con lo que uno escucha también, viste, de chica, y por ahí nosotros nos juntamos siempre los domingos en familia, y siempre poníamos el chaqueño para vecino, los chalchaleros, los cantores del Alba, entre otros referentes que son sumamente importantes, y lo mío, bueno, de mi primer disco en 2015, que se llama Mis Fortines Gauchos, es porque yo me crié en el gauchaje, yo me hice en los fortines gauchos de nuestro general Güemes, y de esta agrupación madre que es la que abraza a estos 200 fortines del interior que actualmente tenemos en la provincia, y siempre andaba de acá para allá, de acá para allá, buscando un lugarcito en un escenario, buscando un lugarcito en alguna peña, en donde se pueda, y bueno, este año me sorprendió para bien, con un montón, pero un montón de cuestiones en cuanto a mi vida musical increíbles. Recién hablabas de Güemes, y te tocó formar parte central del acto en homenaje a Güemes de este año, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste en ese homenaje? Mirá, fue, la verdad, algo impresionante, porque pude formar parte de todos los actos centrales que se pudieron realizar en homenaje a nuestro general Güemes, tanto desde el festival en Vaqueros, que Vaqueros le canta a Güemes, como también poder estar cantando a las 12 y 5 el himno a Güemes, en el monumento a Güemes, a las 12 y 5 de la noche, bueno, terminé de cantar el himno, y me caían las lágrimas por la cara, porque era una emoción, te juro, mira, cada vez que lo cuento se me infla el pecho de orgullo, de salteñidad, y fue algo impresionante, porque fue impresionante, y después, bueno, también grabando este videoclip que hemos sacado de esta zamba, y así sucesivamente, realizando un montón de actividades, cantando también el almuerzo de los gauchos, así que fue una semana, un mes, dirigido a nuestro general, y que se me haya dado a mí la posibilidad como mujer, como cantante, y como defensora de nuestras tradiciones, de poder formar parte de estos eventos, para mí es un orgullo. En tu vida familiar, bien lo nombraste al comienzo de todo, sos sobrina nieta del, sin duda alguna, de don Abel Mónico Saravia, sin duda alguna, un abogado excelente, gran jurista del Salta, que estudió, no en Salta, porque creo que es regresado de la Universidad de La Plata, si no me equivoco, es la Universidad de La Plata, y bueno, se ha muerto hace como catorce años aproximadamente, ¿no? Si no me equivoco. Pero vos eras una chica, eras una niña cuando él falleció. ¿Qué influencia te dejó tu tío, que era, creo que vivió en Cerrillos, si no me equivoco, ¿no? Así es, vivió un tiempo en Cerrillos, después también un tiempo también en Salta, este, y la verdad que a mí influencia, el mayor, el mayor evaluarte que me puede haber dejado son sus letras, sin duda alguna, este, yo me acuerdo de él muy poco, por la cuestión de que, bueno, yo era muy chiquita, pero él ya se lo veía, o se lo veía un hombre imponente, este, con su bastón, porque también tuvo la desgracia de tener parálisis, y andaba, bueno, con traje de gaucho, siempre con su sombrero, y él siempre decía que lo último que el gaucho deja es el sombrero, y nada, la verdad que experiencias inolvidables, por más que no lo haya podido vivir mucho, sí lo siento en la esencia, porque el lugar donde yo llego, pueblo donde yo llego, donde estoy, lo reconocen con un cariño, con una humildad, y eso habla muy bien de él como persona, y también como compositor, porque nos dejó una de las ambas más importantes a nivel internacional, porque la cerrillana se canta en todos lados, es más, también guitarreando por ahí en la casona, te encontrabas con turistas franceses, o de diferentes partes del mundo, y ellos se sabían la cerrillana, así que, impresionante. Vos cantás varios temas, cantarés, ¿no? Otro tema muy lindo que cantás es La vida de Gachero, ese es otro tema muy bueno de tu tío, ¿no? Sí. Pero muy bueno, y yo cuando te escucho cantar, digo, bueno, es la familia, la familia que canta a través de vos, ¿no? Tu madre está, era cantora también, creo que se llama Argentina tu madre, si no me equivoco. Sí, sí, mi mamá se llama Argentina. No, mi mamá no hizo mucho, no le hizo mucho al canto, pero bueno, si es algo, es una cuestión cultural que uno lo va adquiriendo desde chico, es más, yo me acuerdo que yo me ponía en la galería de mi casa, acomodaba los caballos atrás, agarraba mi micrófono de plástico, me había regalado mi abuela en ese entonces, y le daba nomás la serenata de rato en rato, cuando ya aturdía mucho adentro de la casa, me mandaban a que le cante a los caballos, y así sucesivamente. ¿Y en qué cambió la marina que lleva ya diez años cantando, que le cantaba a los caballos, en ese momento, a la marina cantora de hoy? Mirá, cambió mucho en cuanto a, no en cuanto a esencia, porque siento que sigo siendo la misma, sigo teniendo ese mismo corazón, ese mismo espíritu, pero sí aprendés, a veces a los golpes, a veces no tan a los golpes, pero vas aprendiendo cómo hacer esta guía de ruta de artista y de cantora, digamos. Marina, ¿qué podrías compartir con nosotros, algo de tu repertorio, para que todo esto que estuvimos hablando en palabras, la gente lo entienda en música, ¿no? ¿Qué te parece la servillana? Puede ser, puede ser esa, iba a ser también, si no, un pedacito de una samba, que me caracteriza, que se llama salteña y cantora, pero vamos con la servillana. Ah, muy buena, muy buena, salteña y cantora, muy buena, si te gusta, lo que quieras. Bien, bien, dice así, aunque el sol no me hallara por salta, en el aire le di mi cantar, por sentirme un pedazo de tierra, corazón quebramó en quebrachal, por sentirme un pedazo de tierra, corazón quebramó en quebrachal, con el poncho de Güemes por lazo, rojo abierto, enlutada por él, quiero ser la cantora de salta, porque siempre me apura volver, quiero ser la cantora de salta, porque siempre me apura volver, de cuna de tal a la pacho tal vez, al arriero macho le di mi cantar, pido un guardamonte y yo sé que me apura volveré, rocío en el aire del grito vital, poniéndole faldas al sol chalchalero, provincia de salta, no te hay de faltar. Muy bueno, muy bueno. ¿De qué dice este tema? Esta zamba es de Malva, Polo y Romerito, que ellos dos, este, hace un tiempo me, porque yo le pregunté si la podía adecuar como para que sea mi carta de presentación, y ellos sin ningún problema, porque uno siempre pide permiso, porque viste que cada letra es como un hijo de cada uno, este, entonces este, nada, pedí autorización y la modifiqué para que quede, para que sea mi carta de presentación en los escenarios, pero es de ellos. Vos tenés varios temas compuestos, ¿no? No varios, pero sí tengo una chacarera, me gusta componer, no lea yo todavía la, cómo poder armar la melodía, por ahí es lo que me cuesta, pero sí me gusta escribir de una chacarera que se llama La Engualichada. La Engualichada, porque te cuesta, o sea, la letra no te cuesta, te cuesta la música. Me cuesta la música porque yo no toco guitarra, no toco instrumento, entonces al no tocar instrumento por ahí se me complica un poco, pero la parte de la letra a mí me encanta, me encanta poner letra y componer y escribir. Bueno, entre tantos músicos tuyos, podés hacer alguna dupla. Ahora le vamos a agarrar la mano, sí. Claro, porque teniendo los músicos al lado y la verbalidad y la capacidad literaria, uno le puede poner y además pintar un poco lo que son los paisajes de ahí cercanos tuyos, para hablarnos, ¿no? Así es, tal cual. Y ahora, recién decías que, y lo expresás a cada momento, tu salteñidad, ¿no? Y todo lo que tal vez criaste en el mundo gaucho de salta. ¿Cómo te llevas y te adaptás a los ritmos folclóricos del resto del país? Bien, bien, porque me gustan los desafíos a mí. Aparte de, aparte de gaucha, este, me gustan los desafíos. Bien, re bien, en ese caso, por eso he podido grabar también en el show de streaming, porque viste que en el tema de la pandemia nos liquidó a los artistas. Entonces, bueno, a todo el mundo, pero los artistas como que nos demoramos más todavía para poder volver a trabajar. Y bueno, pude realizar un show de streaming y he grabado también tango, este, de, también, bueno, carnavalitos, chamamé, de todo un poco. Así que yo creo que me adapto, me adapto bien. Bien, obviamente, con respeto a cada zona. Te escuché cantar Garganta con arena, ¿no? Debo decirte que le salió muy bien. Mirá que soy un tanguero de ley, soy compositor de tango, así que he compuesto discenas de tango, así que te salió bien, a mi gusto, bien. Lo que he notado... Ahora, no te he cantado un poquito. Ah, sí, no cabe duda, porque tenés voz para cantarlo y sobre todo tenés modulación. Viste que el tango necesita mucha modulación, modulación abajo, porque modular arriba, que no es fácil, como lo haces vos, no es fácil, pero modular en los tonos medios y bajos es difícil. Y el tango, Garganta con arena es uno de ellos, hay que modular bastante. Ahora, como cuando uno canta una cosa y la otra, uno cambia de vestimenta. Entonces, cuando cantaste folclor, apareces Argentina Federal, Argentina Federal, bien coloradita con todo, como los cauchos de huevos, pero Federal, pero cuando cantaste el tango, cantaste así como somos las vestimentas de hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que era la idea de buscar en el show de streaming la impronta también de la versatilidad, de ver también y de mostrar no solamente mi forma criolla, que es a la que yo estoy acostumbrada, sino también a mis otras formas de cantar, de expresarme y de vestirme. Ajá. Yo me resultó, no extraño, pero grato, ¿no? Porque es verdad, vestida bien de gaucho y cantando tango, debo decir que no estaría mal, porque acá nos pasó al revés en Buenos Aires. Por ejemplo, Carlos Gardel cantaba tangos vestido de gaucho. Lo viste en las películas, lo ves a Gabriel vestido de gaucho cantando el día que me quieras o algo por el estilo, ¿no? Así que no es extraño que alguien le salta, que cante como vestido comúnmente en todo el país, ¿no? Ahora, ¿vas a hacer un repertorio de tango general? Como haces a veces un repertorio de chamamé, tenés cantados muchos chamamé, ¿no? Sí, chamamé también. Yo creo que uno, en ese sentido, viste, como que le va buscando el agujero al mate, diríamos. Estamos en ese proceso de transición, de ver cómo llevar a cabo un repertorio donde podamos ser federales, como bien vos lo nombrabas hace rato. Y sin embargo, y sin duda, sí, amo los tangos, amo el chamamé. Los boleros también me encantan. Y sobre todo, mi folclore, mi raíz. ¿Y qué te pasa cuando cantás? ¿Qué sentís? Mira, para mí cantar es absolutamente todo. Desde levantarme, desde respirar, desde solucionar un problema, desde todo. Es mi esencia, mi forma de vida. Sobre todo es mi forma de vida cotidiana. Por ahí uno me pasó de haber hecho cursos de todo un poco, de esto, del otro, del otro. Y por ahí digo, no sé si me gusta tanto. La música nunca la pude dejar y tampoco me puede dejar a mí. Así que bueno, eso. Eso sería, básicamente, es mi todo. Ahora, la música, mejor dicho, la actuación de los cantantes es una actuación donde no hay un lugar fijo. Uno no va a un lugar, como van a una fábrica todos los días. Uno canta un día por acá, el otro por allá. Un día está en Córdoba, el otro día está en Orán, el otro día está en Caracate. Es una vida transhumante, podemos decir, de un lado para el otro. ¿Te gusta ese tipo de vida? Medio nómade. Medio nómade, como podemos decir. Transhumante, nómade. O sea, va uno de lado para... ¿Te gusta ese tipo de vida? A mí sí, me gusta. Me gusta viajar, me gusta estar de gira. Sobre todo me gusta la parte en la que yo ya llego y empiezo a sentir el calor de la gente. Y cómo la gente te recibe. Y conocer también un poquito de cada lugar, porque es sumamente importante. Cada lugar es rico en su cultura, en su historia, en sus formas. Así que sí, a mí sí me gusta. ¿Has recalado en Buenos Aires? Sí, estuve por Buenos Aires. Hemos andado haciendo peñas ahí en Buenos Aires. Peña la Morena. Después hemos estado también en Plumas Verdes, que era antes de Horacio Guaraní. Por varios lugares hemos andado en Buenos Aires. Sí, sí. Hermoso. ¿Cómo te recibió Buenos Aires? Buenos Aires. La gente del folclore. Increíble. Increíble. Espectacular. O sea, que tenés un vasto camino para recorrer. Sí. Sí, la verdad que súper bien. Después también estuvimos en Tigres, en Talabartería, La Rodada. Y ahí fue impresionante. La gente de pie aplaudía después de que yo terminé de cantar justamente Garganta con Arena. Y la gente estaba sumamente feliz y emocionada. Y yo lloraba, imagínate, porque a mí que me reciban así con tanto cariño fue increíble. Así que yo sumamente agradecida con toda la gente de allá de Buenos Aires. Ana, ¿cómo te llevas con las letras? Porque, esto se lo preguntamos muchas veces a cantoras de tango, donde el repertorio está en general hecho para hombres. Y las letras están hechas para hombres, ¿no? Y de repente una mujer tiene que empezar a cantar para canta que me amuraste. Digo, no le queda muy cómoda la letra. ¿Qué te pasa a vos en el folclore? A mí me pasa que yo no canto lo que no siento. Yo, por ejemplo, el tema de Garganta con Arena lo canto porque mi abuelo y mi abuela eran grandes bailarines de tango y de folclore. Entonces yo todo el tiempo la escuchaba en la radio en ese momento, pasaban ahí por la radio. Y se me quedó guardado en la memoria auditiva de cuando yo era chica. Entonces, después lo volví a escuchar y dije, yo lo voy a cantar. Yo creo que el cantar por ahí no pasa más por una cuestión de cómo lo podés encarar al tema, sino de cuánto vos realmente lo sientas para poder expresárselo al público. Porque se trata de transmitir, constantemente de transmitir y bueno, nada, eso. Digamos, eso es lo que busco yo hoy en día, tanto en mi repertorio folclórico como en todos los otros temas que he grabado. En el folclor también, la influencia de los hombres ha sido vital y salta sobre todo. Los grandes compositores de samba han sido salteños, no cabe ninguna duda, ¿no? O sea, que el repertorio siempre es visto desde los hombres hacia las mujeres, hacia el paisaje, hacia esto. Has intentado incluir, porque vos pertenecés a un movimiento de mujeres salteñas y de cantantes salteñas, si no me equivoco, ¿no? ¿Han incluido en el repertorio autores y compositoras mujeres? Bueno, yo en mi caso sí, que es Amalo Apolo, quien te comentaba hace ratito. Y también intento mucho la parte de cantar y de mostrar a la mujer en sus diferentes aspectos. O sea, también hago una chacarera que se llama Señora Macacha Güemes, en representación a las mujeres que salen a ser patria todos los días. También tenemos, bueno, esta samba de salteña y cantora. Intento como darle el lugar que se merece, el lugar que corresponde. Y siempre en este evaluarte de las letras, buscar exactamente un rumbo de canciones que me identifiquen en el ámbito femenino. Entre el canto más moderno que te he escuchado, algunos tipos de baladas y algunas canciones de, no digo de boledo, porque canciones románticas. Porque boledo es algo muy especial dentro del canto romántico, ¿no? Pero uno habla de boledo cuando son canciones románticas, de pronto. Venís agregando cada vez más temática, porque te he escuchado algunos temas que no me cayeron demasiado bien. Debo decirte, la verdad, cuando hablabas algunas cosas de las mujeres y cosas que hiciste como una seguidilla de temas, creo que fueron con Chamamé, si no me equivoco. Pero, no sé si te acordás bien de lo que hablo, ¿no? Pero te he escuchado otras baladas que me resultaron muy gratas. Venís agregando temática que tenga que ver, no ya con el origen típico sateño, sino como cantarían los nocheros, como que agregan ese tipo de cancioneros. Vas agregando eso y te sale muy bien, debo decirte. Sí, en realidad lo que intento, yo creo que ahora es un tema, en ese tema entra un tema comercial. Porque yo creo que, más allá de que a mí, por ejemplo, me guste cantar samba carpera, porque yo la tengo que defender, porque soy de salte y porque me encanta, también hay una cuestión de lo que uno tiene que vender a nivel comercial para poder seguir trabajando en los festivales. Entonces, si yo tengo que salir a cantar un tema porque a la gente le gusta la esencia de ese tema, por más que sea lo que sea, a veces uno tiene que hacer lo que el público decide. Exactamente. Eso es cierto. Uno puede querer mucho, pero el mercado dice lo que quiere. Exactamente, así es. Así que sí, se intenta reversionar a veces temas románticos o boleros para poder hacerlos, por ejemplo, chamamé, que la gente hoy en día es fanática del chamamé. Entonces, es buscarle un poco el agujero al mate. Estamos conversando con Marina Cornejo. Vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más, volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. ¿Cómo prevenir golpes de calor? Recordá que las altas temperaturas pueden dañar tu salud. Tomá agua regularmente. No te exijas en actividad física. Come alimentos livianos. Usá ropa clara y liviana. Evita el sol en exceso. Cuida a niños y adultos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre. Si se duerme don Martín, no habrá ninguno. No habrá ninguno que duerma. No habrá ninguno que duerma. No habrá ninguno que duerma. Pues le ha de velar el sueño. Toda la tierra despierta. Que monten los infernales, la guardia de las estrellas. Y los ponchos colorados cubran toda la frontera. Y los ponchos colorados cubran toda la frontera. Corazón de Guayacán, don Martín Miguel de Güemes. Por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. Por la falda de los cerros baja tu nombre a machete. Se viene la segundita para mi salta querida y para mi querido general Martín Miguel de Güemes. Su corazón de caudillo cayó en la tierra caliente. Un padre nuestro de bombos rezo en el monte su muerte. Porque los gauchos de salta, los gauchos de Martín Miguel de Güemes. Llevaban cuando peleaban una zamba entre los dientes. Corazón de Guayacán, don Martín Miguel de Güemes. Corazón de Guayacán, don Martín Miguel de Güemes. Por la falda de los sellos Baja Colombia Ayeré Escuchábamos Poncho Colorado En la voz de Marina Cornejo Que hoy nos acompaña en Letras y Corcheas ¿Por qué? ¿Por qué elegiste este tema? La verdad que la Poncho Colorado para mí es una zamba Que sin duda la elegí para que sea la apertura de mi show de streaming Me identifica mucho como salteña, como huemesiana Sobre todo porque considero que tenemos A uno de los héroes también más importantes del país Y bueno, por eso fue la decisión de elegir esa zamba La zamba, como te hablaba antes De Rimut y Flaga Está hecha hace como 40 años atrás Y sobre todo Por un porteño Porque Rimut y Flaga es un porteño Lo que pasa es que como Rimut y Flaga Es federal Nacionalista Eligió todo el Hay muchas zambas de él muy bellas Escritas Sobre los Patriotas Que hicieron la La lucha De la independencia Y más con Güemes Güemes que murió ahí En Salta En la Orqueta Si no me equivoco ¿No? ¿Estuviste alguna vez en la Orqueta? Sí, es más Nosotros todos los años Bueno, hasta hace un par de años atrás Que fue el fallecimiento de mi abuelita Porque mi abuela cumplía justo el 17 de junio Somos todos patriotes en la casa Mi mamá se llama Argentina Yo me llamo Marina Bueno, y nosotros hacíamos la cabalgata La quebrada de la Orqueta Todos los 7 de junio Que es cuando lo quieren De muerte a nuestro general Y entonces en representación A eso nosotros Marchamos todos los Los 7 de junio Para la quebrada de la Orqueta Y vivieron varios días antes ¿No? En Salta En la ciudad Exactamente Pero el día 7 Es el día que él Él sube para la Orqueta Exactamente Sube para la Orqueta, claro Ahora, antes hablabas De un poco la elección De los temas En base a lo que Que lo fueras y lo sintieras ¿Cómo trabajás En esa mezcla Entre el folclore nuevo Y el folclore tradicional? Porque Le pasa un poco al tango ¿No? Que No quedarse en el En el tango de los 40 De los 50 De los 60 Como mucho Y que hayan pasado 60 años Y Y no quedarse a cantar Sama mi esperanza Todo el tiempo ¿No? Que hay un folclore nuevo Y hay un folclore muy rico En todo el país Pero En el caso tuyo En el noroeste también ¿Cómo haces esa mezcla? Para que la gente También Entre En En los movimientos nuevos ¿No? En todas las corrientes Nuevas del folclore Y yo creo que a veces Es un poco complicado Porque es hasta que Uno Bueno Uno ya fija el repertorio Lo va armando Primero hace esto El armado musical Ves en qué partes Querés que vayan más Por ejemplo El bandoñón En qué partes Querés que vaya más El violín Todo también depende De una cuestión musical Y también De esto que yo te hablaba Que es la cuestión comercial O sea Las dos cosas Van de la mano Y es Ir probando Es prueba y error Prueba y error Hasta que encontrás Y decís Bueno Por acá Por acá es el camino Ahora He notado en todo el oroeste He viajado Hace poquito Hace unos seis meses Estuve En varios lugares De Salta y Jujuy Sobre todo Estuve en Salta y Jujuy ¿No? Y Que la samba cartera ¿No? La música cartera Es la que se impone más En el noroeste En estas épocas Que vos Sos una fiel representante De ese tipo De estructura ¿No? He visto varios conjuntos Y eso gusta mucho Porque Exhala una alegría O sea Cuando subís al escenario Y te mueves Y decís A los músicos A esto Eso es como Que mueve A las multitudes ¿No? No como las otras Como dice Hernán Trabajo cosas Donde Es más Recólito El ámbito Recogido Donde hace falta Sentarse Y escuchar Esto hace falta Exaltar Como Podríamos decir Es una música Festivalera Porque Los festivales Si vos no te subís arriba Y moves al público Chao A la segunda canción A la segunda canción Te tenés que Despedir El escenario ¿Es ese El camino Que estás tratando De ahondar ahora? Exactamente Así es Estamos En eso De defender Nuestra samba carpera Y de poder llevarla A todos los escenarios Y es así como vos decís No es por ahí tampoco El mismo repertorio Que uno arma Para un íntimo Chiquito En una peña O en un teatro El repertorio Que vos armás Para ir a un festival Que sabés Que la gente Está toda eufórica Que quiere bailar Que quiere Que quiere cantar Que quiere Entonces Son por ahí Dos objetivos diferentes Una cosa Es armar un teatro Donde ahí sí podés Como meter otros temas Más melódicos Este Y ese tipo de cuestiones Y otra cosa Es armar un repertorio Para festival Que la gente Como bien vos lo decías Quiere fiesta Sí En los festivales O en todos los lugares Vos sabés bien Que esto del cartel ¿No? Cuando uno es uno En cualquier lugar Que va Uno hace lo que quiere Y la gente Lo ve a uno Es como las películas De cine ¿No? O sea Vos ves que Actúa tal cosa No sabés De que se trata La película Pero vos vas al cine ¿Es verdad? Porque actúa Fulano Y bueno Uno va Y los cantantes En las orquestas Pasa lo mismo Cuando va el chaqueño Para el vecino No hace falta Que diga lo que canta Va el chaqueño Para el vecino Nada más Y también antes Cuando iba Va el chaqueño Va el chaqueño Va el chaqueño Uno lo vea Pero cuando uno Tiene que construir Un nombre Camino difícil En el éxito Del cantante Una impronta Que diga Esta soy yo ¿No? Entonces Uno Tiene que atrapar Un tipo Un público Porque si no Es difícil Incorporarse ¿Es duro Ese camino En vos? ¿O adere En feliz? ¿Cómo lo ves? No Para mí A ver Yo creo que nada De lo que uno haga Con amor Y con pasión En este caso La música Para mí No es costoso Este En ese tema De decir Uy Que me tengo Que levantar Tengo que ir Ensayar Tengo que hacer esto No Lo hago así Con toda la buena Predisposición Porque es mi carrera Es mi camino Es largo Sí Es largo A veces Se torna tedioso Y pesado Sí A veces uno Como artista Se frustra También Este Pero bueno Forma parte de la vida Yo creo que Que por ahí Uno puede elegir No sé Que se yo El día de mañana Digo bueno No sé Quiero hacer Hacer una carrera Y recibirme Y sabes Uno cuando elige Hacer una carrera Sabes que tenés Tantos años Para hacer esto Tanto tiempo Para hacer lo otro Esto es así Esto es de a poquito Prueba y error Ir avanzando Ir avanzando Y a mí En estos últimos Seis meses Me pasaron cosas Que en mi vida Creí que me iban a pasar A nivel artístico Y bueno Gracias a Dios Esto evidentemente Significa que las cosas Las vengo haciendo Con responsabilidad Y bien Como se tienen que hacer Digamos Y buscando Cada vez más Esa perfección Ese profesionalismo Como ser ¿Qué cosas fueron Esas que te pasaron Que no podías creer? Bueno He tenido la Posibilidad De Tener mi propio espacio En Jesús María Que es uno De los festivales Más importantes De todo el país Este Mandando el material De la Poncho Colorado Que entro de a caballo Este Bueno Ese fue uno Después También pude cantar En la serenata Cafayate Como ganadora De la preserenata Y así sucesivamente Después ya arrancamos De invitada De otro de nuestros artistas Como Luis Lázaro Caballero Invitada en la caldera Por las voces de Orán Y así entre todos Digamos Como que Que fue Fue de acá Para allá De acá Para allá Es más El fin de semana Que pasó Que fue mi cumpleaños Domingo 3 de julio Estaba yo parada En el escenario Cantando En Chaco En Charata Y rodeado De ese público hermoso Porque era La Agronea Así que bueno La verdad que Me pasaron cosas increíbles Y me siguen pasando Cosas increíbles Porque el 15 de julio Voy a estar cantando Invitada Por el chaqueño Palavecino En En el Trichaco Así que bueno Así sucesivamente Seguimos para adelante También he estado En la fiesta de cultura nativa De Jorge Rojas Y de los Rojas Digamos del Indio También Así que bueno Re pero re pero re Contenta y agradecida Y ahora formando Un equipo de trabajo Con un grande Como lo es Agustín Agustín Nani Que nos pudo Hacer de puente Para esta nota Estuviste con las voces De Orán También Te escuché cantando Con ellos Muy lindos Te hicieron buena pata Y no Y tu padrino También Te dio Una buena mano ¿No? Epicticia De la charla Sí Sí Así que bueno Re contenta Y feliz De poder seguir avanzando En este camino En este camino De la música Marina ¿Qué otro Otro fragmento De alguno De tus De parte De tu repertorio Podés compartir Con nosotros Les debo el tango Así que voy a hacer Un pedacito Con todo respeto A la gente Que realmente Sabe de esto Espero que les guste Y dice así Ya ves Ya ves El día no amanece Polaco Goyeneche Cántate un tango más Ya ves La noche Se hace larga Tu vida Tiene un karma Cantar Siempre Cantar Tu voz Que al tango Lo emociona Diciendo Diciendo el punto Y coma Que nadie Le cantó Tu voz Con duendes Y fantasmas Respira Con el asma De un viejo Bandoñón Canta Garganta Con arena Tu voz Tiene la pena Que malena No cantó Canta Que Juárez Te condena Al lastimar Su pena Con su blanco Bandoñón Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vas a ir adelante Vas con tu respeto No, no Está bien Es difícil Vivir de la música Vivir No cantar Cantar Cantan todos Digo Vivir de la música Es otro mundo ¿No? Sí, es re difícil Es muy complicado Económicamente Digo Uno dice Bueno, me lanzo Y tengo Un porvenir económico ¿Cómo lo ves vos? Como económicamente Todo el tiempo Es inversión 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 Hasta que algún día Puedas ver Los frutos De 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 Viajar de un lado A otro Los músicos Porque vos no vas Sola Y te pones ahí Hay Atrás tuya Hay cinco o seis músicos Hay veces Tocas con algún Bombo Algo Nada más Para Algún lugar Pero siempre Cuando vas a un festival Vas con todo el grupo Bandoñón Incluso bajo Eléctrico Hay Un grupo Bien formado Y eso No, tenemos Los músicos Un cuerpo técnico Sonidista Ah, todo Chopper O sea Digamos Es todo un equipo De trabajo Sí, sí, sí Tenés que llevar Tu cuerpo Sonidista Porque si no Si esperar el sonido De los demás Sabe cualquier cosa Y más cuando uno Quiere empezar a hacer Una empresa formal De esto Así es Tal cual Como vos decís Sí ¿Y cómo Y cómo Y cómo haces Para Para lidiar Tu beta También Tu pata política Con Con el canto Y bueno La voy llevando Porque también Vamos sacando O sea De También También Exactamente Se llevan Las dos cosas Este Porque uno Por ahí Es los fines de semana Lo otro Más durante la semana Y Y se va Se va ahí En un tire y afloje Vamos a contarle Que es concejal En Salta Así que A la audiencia Porque si no No entiende De qué pata política Estamos hablando ¿No? Así es Tal cual Bueno Si uno es joven Y Y tiene ánimos De crecer Si no tiene ambiciones Y no se juega Es difícil Lo digo porque Vos sos un ejemplo Típico De lo que pedimos A nuestra patria Gente que trabaje Que ame lo que hace Y que salga adelante Y para salir adelante Si uno No se esfuerza No trabaja con ansiedad Y con amor Es muy difícil salir Y vos sos un ejemplo Típico De esa figura Que anhelamos Todos argentinos Por lo menos De buena ley Digo ¿No? Así es Tal cual Te agradezco Por esas hermosas palabras Y es así Es este Es como les digo yo Muchos o varios Y firmeza En las decisiones En cuanto a A lo laboral Y también en cuanto A lo musical Y siempre es así Tal cual María ¿Sabés algo Que me llamó la atención Recién cuando te escuchaba Cantar El grande Con la arena? Perdiste el tono salteño Ah, eso sí ¿Es adrede O sale Naturalmente así? No Yo siento que Por ahí sale Naturalmente Más Tiene que ver Con Con cómo uno Lo expresa Por ahí Al tango Y elijo justamente El folclore Y el tango Y también los boleros Porque mi voz Es grave O sea Para ser mujer Es como que Mi voz es grave Entonces Es Queda así bonito Digamos Y sí No Te lo preguntaba Porque Cualquiera que te oyera Cantar Si agarró en el momento El programa En que estabas cantando Garganta con la arena Decía Que estábamos Cantando con la porteña Y cantaba Digo sí Te trasladaste A otro A otro clima Totalmente Y Por eso te preguntaba Si era natural Del canto Así O está pensado O lo pensabas Cuando lo cantabas De 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 no mezclar Las Las tonalidades ¿No? O las tonadas Mejor dicho En el canto Yo pienso que Cada uno Tiene Tiene su impronta Digamos En cuanto a lo regional Por ahí Este Tengo mi forma De expresarlo Y bueno En cuanto al tango Según lo que vos me decís Tengo otra forma Para expresarlo Y bueno Está Está genial Sí, sí Hay mucho también ¿No? O sea que La chacadera Se incorporó Fácilmente Al repertorio Por ejemplo Tuyo ¿No? Que hay mucho Porque tiene mucho que ver Con el canto En alto La chacadera Muy vital ¿No? Y Se acopló muy bien ¿Te gusta El ámbito El ámbito De la música Santiareña De las chacaderas? Sí, sí También me gusta Sí, es más Este De hecho También he andado Por los pagos De Santiago del Estero Conociendo ahí El patio De Froilán Y Nada Es hermoso Lo que se vive En esos bombos En esa En esa cuestión Cultural También que tienen ellos Con la chacadera Sí, me gusta ¿Te compraste Algún bombito Ahí en lo de Froilán? Perdón No escuché Si compraste Algún bombo En lo de Froilán No Pero me debo La compra Porque todo el que va Ahí compra un bombo Sí, sí Es verdad Es verdad Sí Un lugar Un lugar Un lugar Lo mejor En la Argentina Y ¿Solís ¿Solís ir A la zona De la Mesopotamia? Por ahí Tenemos Uno que otro tema Este También grabado Pero No incursionamos Todavía por ese sector Nos falta Nos falta Todavía firmarnos Un poco más Afirmarse un poco más Y bueno Ya vas a avanzar En poco tiempo más Te vamos a escuchar En cualquier lugar Y vamos a decir Está Marina Cantando ahí O sea Ya vas a perder El apellido No como le pasa A la Sole ¿No? ¿No? Que es Soledad ¿No? Y Que Debo decirte Que el repertorio De Soledad Y todas las veces Es muy parecido A vos Porque va muy arriba Y Con mucho amor Y Y ha triunfado Hoy Soledad Es un Es un Es un Es un Es un Es un Y yo creo que Vos vas en un camino Muy parecido A la Sole Y a otros Pero por tu camino ¿No? Cada uno va Por 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 Eh Con su Bien llevado Sí Bien llevado Y no corrompiéndose En el camino Porque a veces Sin querer Uno se desvía Vaya a saber Por qué Eh Uno debe ser cuidadoso Con los repertorios Con las actuaciones ¿No? Eh Con la impronta De cómo actúa Su grupo O sea Todo Como supongo que veo arriba Cantando Vos respetar La vestimenta Las cosas Todo Y eso es muy importante Ante la visión De La gente Lo hace Eh Chaqueño es así Es pulcro En todo eso Su grupo musical Acá Bien afiatado Si tu grupo musical No acompaña La estructura De tu música De tu canto Se pervierte todo Exacto Debe haber Una uniformidad total Uno no puede Salir a cantar Con cualquier cosa ¿No? Así es Si uno canta Con cualquier cosa Eh Pierde su camino ¿No? Tal cual Es preferible decir Que no Que sí Parece que te estoy dando consejos Cosa que a uno Te hace falta Pero Es hablando ¿No? No, sí Por supuesto Uno aprende Uno Escuchando aprende Es sumamente importante Como me gustó mucho Digo bueno Eh Espero que Verte ahí Por Buenos Aires Que se prende un cartel Ocupando los lugares Importantes Eh Eh Hablando de De la música La 7 de abril ¿Te gustó mucho? Esa samba Tan particular Me encantó Me encantó Porque fue Eh Del disco anterior Eh De A mis fortines gauchos La pude grabar con pitín Así que fue algo Increíble Me parece también Que una de las ambas Eh Más importantes Que hay Eh De hecho Es el emblema Del día de la samba Que no Es increíble la letra Sí, sí, sí Impresional Marilina Correjo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche De Letras y Corcheas Fue realmente Un placer enorme Verte Escucharte Escucharte Cantar Y Y conocer todo Mucho de la historia Que Que tenés detrás De esa voz Muchísimas gracias En serio Fue un placer Enorme Para nosotros Compartir esta noche Con vos Les agradezco De todo corazón Eh Por haberme abierto Las puertas Eh De este programa Tan hermoso Y bueno Muchísimas gracias Y espero que sea La primera De muchas entrevistas Eh Les mando un beso Grande desde acá Desde mi pago Desde Campo Quijano Desde Salta Un beso Para todos ustedes Bueno Eh También Te saludo a vos No te olvides Que te pedí Las empanaditas Esas que vos me dijiste Así que cualquier día De esto Aparezco ahí Por tu casa Y bueno Vamos a Aprovecharlas un poco Bueno Un beso para vos Y un beso Para tu madre También por favor Un beso grande Y muchísimas gracias Gracias Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En la operación técnica Javier Martínez Y Gerardo Subirana Nos vemos La próxima semana Chao Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes En www.timbre4.com Adolescentes 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 Adolescentes